qué rollo chavos vamos a continuar con el proceso del sombrero natural así que acompáñenme inicialmente tenemos que suministrar suficiente vapor para dejar el ala recta una vez esto tenemos que retirar la cuerda, vaya la cuerda pasamos el planchín para ponerla un poco más recta y pasamos al área del recorte en el área del recorte nos ayudamos de un recortador especial de sombreros el cual damos la medida final del ala aquí está el exceso y posteriormente tenemos que pasar al pulido o lijado en general iniciando sobre el borde del ala donde se hizo el recorte y darle cierta redondez para dejar un sombrero de calidad ya que logramos darle cierta redondez a todo el borde del ala pasamos a lijar la parte de abajo del ala del sombrero también la parte de arriba del ala del sombrero y la copa en general del mismo sombrero este es el exceso de lana que tenía una cepillada rápida para dejarlo limpio y listo así se ve un sombrero pulido o lijado posteriormente suministramos vapor planchamos y limpiamos todo el sombrero para reafirmar las fibras de la lana ya lo podemos sacar de la horma estamos al 50% del proceso general de un sombrero artesanal se me olvidó un proceso bien importante que es introducir un tornillo especial para dejar la talla final del sombrero después se los voy a mostrar este es nuestro tafilete sombreros y tejanas artesanales ya saben tenemos que checar la medida interna para hacer el recorte correcto y hacer el cosido del tafilete unir esa unión con una costura en zig zag para tener el tafilete ya armado posteriormente voy a hacer un tiktok para que tengan conocimientos ustedes de que es un tafilete y para que sirve cual es su función de este tafilete una vez que se esta haciendo el zig zag tenemos que retirarlo de la maquina de coser para posteriormente colocarlo en su lugar justamente ahí para poder proceder a coserlo sobre el sombrero la joda mas importante de los sombreros y el valor agregado coserlo a mano con costuras sutiles estéticamente y el sombrero esta prácticamente listo para el siguiente proceso el cual lo vamos a hacer juntos darle forma a este bello sombrero siganme para mas contenido